Me gusta de vez en cuando perderme en un borconeo porque borconeándome que ni yo me expone más Las puertas van ordenando los rumbos del pensamiento y el tortecito de esto y la longa campera va saliendo campo fue lo mejor del sentimiento Ninguno debe pensar que vengo al son de revancha no es mi culpa si en la cancha tengo con que ganar el que me quiera ganar al tener buen parejero yo me quise en el sombrero porque así me he enseñado y me doy por bien pagado te trabo atrás del primero siempre bajito cantado porque gritando no me hallo grito de montar a caballo si en la caña me matía pero tratando en la ciudad todo deseable de que canto apenas me nos levanto para cantar despacito que se larga los gritos no escucha su propio canto si la muerte traicionera me acobota a su palente agarmenco con un revente la cruz pa' mi cabecera si no le vuelo a mi madre queda mirando los horizontes cualquier cruz pa' mi cabecera me encargo para el eterno cuando ha llegado el invierno me des suflores el monte toda la noche cantado con el alma estremecita el canto en la piel venida y un sentimiento sagrado la noche estremecita porque no busco piedad desprecio la caridad por la fruenza que encierra soy como león de la sierra vivo y muero en soledad la noche estremecita en soledad